al canal de Katia Man en Madres Emprendedoras. El día de hoy, miércoles 14 de noviembre del 2018, en nuestro segmento de marketing y ventas, específicamente en lo que tiene que ver ventas, un tema interesante y es la teoría de los tres cerebros. Y recordarán, en un video de la semana anterior habíamos hablado de las neuroventas y cómo a través de las neurociencias podemos aplicar a estrategias de venta. Pues sobre ese tema vamos a desarrollar un poco en esta teoría de los tres cerebros. Se dice que esta teoría es de la evolución, pues a raíz de la evolución de los reptiles pasaron a los mamíferos y de ahí a los humanos. Y en orden de aparición los tres cerebros serían el cerebro reptil, el cerebro límpico y el cerebro córtex. El cerebro reptiliano no piensa, no siente, solo actúa, está en el presente y está muy conectado a nuestras funciones fisiológicas básicas como reproducción, comer, respirar. Las personas que están más conectadas a este cerebro son más dinámicas, más arriesgadas. Y aquí el proceso de decisión de compra, hablando ya en relación comercial, es una decisión de compra instintiva. También tenemos el cerebro límpico que está muy conectado con las emociones. Aquí se involucra ya el manejo del individuo con la sociedad. Aquí existe un proceso de decisión de compra emocional. Y por último, el cerebro córtex. Este es un cerebro más racional, procesa ya la información, viene muy ligado ya al habla, al lenguaje corporal. Y hablando del proceso de decisión de compra, es más racional. Lo importante de saber todo esto es que cómo podemos aplicar esta información a la comunicación que tenemos con nuestros clientes y así elaborar estrategias, tanto de marketing como de ventas, para nuestras empresas. Cómo capacitar también al personal de ventas sobre este conocimiento. Y esa relación que tengas con tus clientes, tomes en cuenta de hablarles a estos tres cerebros. Utilizar los códigos reptilianos que habíamos visto en otro video. Hablar con emoción y conectarte a las emociones de tus clientes. Y sobre todo, justificar la compra para que esa decisión sea racional por parte del cliente. Si quieres escuchar más sobre la teoría de los tres cerebros y cómo aplicar a tus ventas, te invito a que escuches el podcast de Madres Emprendedoras. Lo escuchas en iBooks y en iTunes. También a que visites katiaman.com donde puedes suscribirte para los... Próximamente habrán los cursos de emprendimiento, de ventas de marketing y todo lo que necesitamos para ser unas Madres Emprendedoras exitosas. Espero que te haya gustado. Dale like, comparte, suscríbete acá al canal de YouTube y nos vemos este viernes con otro video. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!